La obra más esperada por los barranqueños tiene un avance del 44% y una fecha de entrega final para junio del año 2024. Nosotros le estamos diciendo aquí hay 105 mil millones de pesos, con 205 mil millones de pesos tiene que terminarme la PETAR y en eso está trabajando el nuevo contratista. La compañía barranqueña S&S Ingeniería y Servicios será quien termine la planta de tratamiento de aguas residuales San Silvestre, que generará beneficio porque será la encargada de tratar las aguas residuales de la ciudad. Una de las exigencias es que no podemos permitir que los trabajadores nos paren nuevamente allá por temas laborales, ya si son temas políticos y otros intereses particulares, ahí si no entro yo a definir eso, pero por temas netamente laborales no pueden pararme la obra acá, esa es la exigencia que nosotros tenemos, si no se hacen efectivas las pólizas correspondientes. La construcción no solo genera oportunidades de empleo para los barranqueños, también contribuye a reducir la contaminación y mejorar la calidad de vida en la ciudad. Nosotros tenemos una realidad y es que con esos 105 mil millones de pesos terminamos la obra de la PETAR San Silvestre. La empresa Aguas de Barranca Bermeja está comprometida en culminar este megaproyecto que traerá mayor bienestar y la llegada de un preciado líquido en alta calidad a los hogares de la ciudad.